Saludos David, bueno, hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte, inspirarte a millones de personas en todo el mundo a lograr resultados extraordinarios. Empiezan a conectarse señoras y señores, hoy vamos a hablar de cómo ser un genio creativo, el libro se llama Creativity Thought Kit de los autores son Harrington, Hofner y Reed, de hecho si quieres conseguir el libro mañana lo puedes ver en YouTube para ya poder comprar este libro que nos oyó el autor, son estos autores norteamericanos. Saludos a toda la gente, Adriana, David, Álvaro, Alma, ¿cómo están? David, Jonathan, Lina y por allá Tomás Flores y por aquí Héctor Velázquez desde San Diego, California. Gusto a todos en saludarlos, mándenme comentarios, dale compartir, invita a otras personas a que puedan asistir a esta transmisión. Hoy vamos a hablar un poquito de creatividad y de cómo pensar de manera creativa. Saludos desde Guadalajara también y qué más desde Colombia, dice Luis Eduardo. Déjame comentarios para saber desde dónde nos estás viendo en esta noche. Primero que nada, la creatividad es algo que todos podemos tener, no es algo que sólo los genios tienen, no es algo que sólo las personas más inteligentes tienen. Saludos desde Venezuela, dice Eric, saludos, saludos Sony, saludos Armando. Bueno, hoy tenemos mucha gente conectada, qué bueno, qué alegría saberlo, que les sirve esta información. De hecho, esa es la intención del Club de la Mente, inspirar a la gente en el mundo, que llegue a más personas, por eso siempre te invito a que compartas. Saludos Laura. Bien, la creatividad no es exclusiva de los genios, la creatividad no es exclusiva de personas con un dote de creatividad. Realmente cualquier persona puede desarrollar creatividad. ¿Cómo nos convertimos en personas de creatividad? Te voy a poner, primero que nada, una experiencia personal de cómo yo me he convertido en una persona más creativa en los últimos meses. La manera más fácil es reuniéndote con personas creativas. Así de sencillo como lo escuchas. Si te reúnes y te juntas con personas que son creativas, el resultado va a ser que tú también vas a empezar a pensar como ellos. El primero y mejor de todos los consejos, reúnete con personas creativas. Si quieres ser más alegre, júntate con personas más alegres. Si quieres ser más inteligente, júntate con personas más inteligentes. Si quieres ser más trabajador, júntate con personas más trabajadoras. Bien sencillo. Así de fácil. ¿Qué otros consejos te puedo dar al respecto de la creatividad? Ejercítala. Ejercítala todo el tiempo y la mejor manera es reunirte, como ya te dije, con personas que ya sean creativas. Pero ¿qué más? Sé creativo ya. Sé creativo todo el tiempo. No esperes a que surja la necesidad de ser creativo. A que surja la necesidad de encontrar una solución a un problema. Sino que siempre busca cuál es la manera más innovadora de hacer las cosas. ¿Cuál es una manera distinta de hacer las cosas? Crea, modifica, cambia hasta que sea algo único. Algo que nadie más en el mundo haya hecho. Siempre busca hacer algo a ese nivel, a ese calibre. Saludos ahí a toda la gente. Orión, Manuel, Jorge, Juan, Leonardo, por allá Tomás. ¿Qué dice? Sí, señor, es correcto, es muy disciplinado, amigo. Sí, muchísimas gracias, David. Veamos, es mucho más fácil destrozar una idea que implementarla. Esa es otra cuestión que debes considerar con suma importancia. Ser creativo, una vez que ya lo has desarrollado, es muy fácil. ¿Cómo se llama el libro que estás comentando hoy, dice Armando? Se llama Creativity Toolkit, Creativity Toolkit de Harrington y de... Te voy a decir exactamente cuál es el autor. Pero es como el juego de herramientas de la creatividad, se traduciría en español, en inglés es Creativity Toolkit de James Harrington, es el autor. Mañana en YouTube vas a poder ver en la descripción el enlace para poder comprar este libro si así lo deseas. ¿Sí? Así que es mucho más fácil, te decía, destrozar una idea que implementarla. ¿Qué significa esto? Desarrollar creatividad es fácil una vez que lo has practicado, conseguir ideas es fácil. Lo más difícil es hacer que esas ideas funcionen, es ejecutar esas ideas. Te pongo ejemplos, yo aquí ayer tenía más de 50 ideas de diferentes programas, cursos, acciones que podía tomar. Sin embargo, ahora el proceso de llevarlas a que se hagan realidad, eso es lo complicado, eso es lo que toma tiempo, eso es lo que tienes que prestarle mayor atención. Todo el tiempo pasas creando ideas, puliendo ideas y después las ejecutas. ¿Sí? Saludos Juni, Ana Rita, Cipriano, qué bueno que están por ahí conectados. Mire, miremos estos consejos de cómo ser una persona creativa o cómo son regularmente las personas creativas. Número uno, piensan en imágenes y luchan para hacer que sean parte de su realidad diaria. Primer consejo para ser creativo, ¿sí? Pensamos todo el tiempo cómo hacemos que esta cosa sea diferente, cómo hacemos que sea única. Vemos ejemplos, eso es otra cosa que te puede servir mucho para ser muy creativo. Ver ejemplos allá afuera de cómo la gente está haciendo las cosas. Observa a los líderes del mercado, la publicidad de otras personas, los videos de otras personas, las imágenes, las fotografías de otras personas, del cine, de la televisión, de los anuncios comerciales, del internet, de las redes, de videos en YouTube. Todo eso te da ideas de cómo ser creativo. Ahora piensa, ¿cómo puedo ser distinto? Como te decía ayer en las 22 leyes inmutables del marketing, ¿cómo puedo ser opuesto a esta idea? Genera ese tipo de pensamientos. ¿Cómo puedo construir algo que sea literalmente opuesto a este pensamiento? Una manera muy fácil realmente de aumentar tu creatividad. Preguntándote ese tipo de cuestiones. ¿Cómo puedo hacer algo totalmente nuevo, totalmente opuesto a lo que esté funcionando hasta ahora? Saludos Paola, saludos Wilber, José Carlos, ¿cómo estás? Siguiente consejo. Están abiertos a nuevas ideas. ¿Quieres ser más creativo? No puedes decir, no, eso no me gusta, no, eso no es así, no estás equivocado. Ya está que no vas a ser creativo. Debes estar abierto, abierta totalmente a nuevas ideas. Definitivamente, empieza a pensar en siempre estar atento y abierto, escuchar a los demás. Hoy, por ejemplo, yo he tenido una masterclass, una mega masterclass de cómo implementar mejor mi negocio. Sencillamente con alguien que se dedica a hacer redes, redes en las, bueno, en las redes sociales. Y aprendí muchísimas cosas hoy sobre estos temas, simplemente estando abierto a las ideas. No, eso no es así, no, eso no es así, no, eso no es así, sino todo lo contrario. ¿Cómo puedo aprender? Ve dispuesto a aprender en todo momento. Saludos, Emanuel, ¿cómo estás? Es importante marcar innovación, impactar el mercado y vender más, dice José Carlos. Gracias. Están abiertas entonces a nuevas ideas. Busca nuevas ideas alrededor de todo lo que hacen. Todo lo que hacen es un nuevo negocio, es una nueva oportunidad, es una interconexión entre las cosas. Busca hacer eso, conectar. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esto sea un nuevo negocio? ¿Cómo puedo hacer que esto sea una oportunidad? Piensa así en todo momento y aprende a administrar esa creatividad. Eso es algo bien importante que sí es muy fundamental que te diga. Porque muchísimas veces, cuando yo entro, por ejemplo, en mis periodos creativos de hacer ideas, 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 quiero ejecutar todo. Y no es así, debes hacer una planeación realista, apréndete estas dos palabras, planeación realista de cómo vas a ejecutar esas ideas. Porque eso es uno de los grandes errores, tener ideas y querer ejecutarlo todo. Aprende a administrar esas ideas. ¿Sí? Está abierto a conectar oportunidades, pero aprende a calendarizar esas oportunidades. Porque si eres muy creativo, el problema, tengo un amigo con el que ya voy a empezar a trabajar en varios proyectos, pero que llevo cinco o seis años de conocerlo y hablar de negocios y que él ha visto cómo yo he crecido en mis negocios. Y él ha seguido igual, 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 igual. Ahora ya va a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque tiene tantas ideas y tanta creatividad que nunca llega a aterrizar ninguna, a implementarla, a hacerla realidad. Así que hace una planeación realista de cómo puedes ejecutar esas ideas y hacerlas verdad. ¿Qué otra cuestión? Apartan, ese me encantó, apartan diariamente una cierta cantidad de tiempo para la creatividad. ¿Por qué no eres creativo? Porque nunca te tomas el tiempo de sentarte y ponerte a pensar cómo puedo ser más creativo, cómo puedo ser más creativo, cómo puedo ser más creativo. Nunca te tomas ese tiempo resultado simple. No eres creativo porque nunca te pones a pensar, a diseñar, a planear, a hacer estrategia. Personalmente, yo trato de tomar la máxima cantidad de tiempo para eso, para planear, pensar y hacer estrategia. Y no para otras cosas. Mari y Charles, ¿cómo están? ¿Quién se conectó aquí? Siguiente, se arriesgan. Por supuesto, alguien que es creativo se tiene que arriesgar en todo momento. Si no, pues claramente no tiene ningún resultado. Graban sus ideas e inspiraciones. Yo personalmente lo que tengo es un cuaderno para las ideas e inspiraciones, para los trabajos pendientes, etc. Donde coloco las cosas y las voy tachando conforme ya las voy logrando. Desafían la autoridad, por supuesto. Quiere ser creativo, no puede seguir las reglas como tal, inmediata y al pie de la letra. Y estimulan la creatividad en las demás personas. Son algunos de los consejos que te puedo dar para ser un buen creativo. La verdad es que hay muchísimos más, muchísimas más maneras. Los mejores que te puedo dar son, número uno, que ya te di, resumen. Es, número uno, júntate con gente creativa. Número dos, sé exhaustivo. Es decir, no te pares en la primera idea que viene a tu mente. ¿Qué otra forma puedo hacer? ¿Qué otra forma puedo hacer? ¿Qué otra forma puedo hacer? Entonces, sé exhaustivo en la creación de ideas. Aprende a planear de manera realista la ejecución de esas ideas para que no quieras ejecutar todo a la vez. Y por último, estimula la creatividad de otras personas. Más bien, por último, dedica un tiempo. Dedica un tiempo para pensar, planear y crear. Si no dedicas tiempo para ser creativo, por eso no eres creativo. Súper consejos para ser un genio creativo el día de hoy. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Gracias, chicos y chicas, por conectarse todos los días a esto. Mi objetivo es inspirarte. Mi objetivo es ser ejemplo. Mi objetivo es mostrarte que la disciplina logra grandes resultados. Que la disciplina te convierte en un ser humano increíble, en un ser humano con alta estima personal, en un ser humano capaz de lograrlo todo a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones. Yo ahora, por ejemplo, he pensado que vamos a llegar ya al episodio 600 del Club de la Mente. Cuando llegue al mil, ¿qué voy a hacer? Literalmente, digo, por supuesto que lo primero que voy a hacer es seguramente estar mucho más tranquilos en la preocupación de hoy tengo que leer un libro para transmitir. Porque aunque se vea algo tranquilo, algo regular, algunas personas incluso critican y dicen, Ay, sí, tus resúmenes no dicen los puntos específicos, ¿qué tal? Por supuesto, si a ti te tocara leer un libro por día, probablemente no harías un trabajo universitario y una tesis. Entonces, hacemos todos los días el mejor esfuerzo dentro de lanzar productos, dentro de hacer viajes, dentro de ayudar y mentorear a otras personas, dentro de hacer conferencias, dentro de escribir libros, dentro de la vida personal en general, dentro de hacer marketing, dirigir un equipo a una empresa, crear más empresas, tener nuevos socios, entrar a nuevos negocios. Dentro de todo eso, seguimos sin parar. ¿Para qué? Para inspirarte. De hecho, ya va a ser el episodio 600 en Guadalajara. Vamos a estar celebrando el episodio 600 con una conferencia presencial en Guadalajara. Espero que gustes asistir para que celebres con nosotros este episodio 600 del Club de la Mente. Saludos, Mariana. Saludos, María Antonieta. Comparto que la disciplina es indispensable. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarte. Pues bueno, esto es el Club de la Mente. Ya lo sabes, mil libros en mil días. Dale a compartir, por favor, para que llegue a una persona más. Inspire a una persona más. Un abrazo y hasta la próxima.